Siguiendo con la dinámica de taller de literatura que hace algunos meses comenzó y como estoy entusiasmando en este local llamado Letra Libre, vamos a iniciar una ronda de lectura. Posteriormente vamos a hacer entrega de certificados a los poetas que hicieron alto de licencia casi en forma consecutiva. Hay algunas personas que nos dan licencia en corazón de salud, pero en cualquier manera vamos a hacer llegar a sus caminos a sus casas, que veremos la bandera. Lo que importa es que estamos mostrando en una parte muy significativa porque hemos venido para honrar la poesía, para mostrar la palabra a nuestra bandera, desde la libertad de nuestro pensamiento. Por eso todas las cosas entendiendo que la palabra es una herramienta de cambio, es una herramienta también que nos facilita a nosotros una libertad que buscamos, porque en la palabra nos sentimos libres y en la palabra también a veces nos escuchamos. En su vida cuenta se puede decir que la palabra es nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida. Y nos gusta, por eso estamos acá y sabemos que siempre que nos encontramos compartimos una charla amena, una charla divertida, alegre y totalmente participativa. Si mayores, de ambos quisiera leer un poema que le gustó mucho al poeta José de los Morillos. Y este poema se llama Génesis. Voy a intentar leer, porque a veces la voz no me sale como quisiera pensarla. No soy reclamadora, no tengo hermosa voz como tiene, hermosa, buenísima Marisa. Génesis. En el principio fue la poesía. Hubo un merrumbe de jazmines bajo una persistente lluvia y un viento repentino que fue llamado arbitrariamente norte. El aire se llenó de aromas, de sonidos, de botas fugaces. Y la poesía dedicó unos versos al hecho. Y el poeta José Dios vio que aquello era bueno. También hubo un relámpago que salió al paso como un caballo de luz de la noche y alumbró purasmente su modelo cuerpo de mujer. Y la poesía se hizo carne. Ahora voy a leer otro poema más porque me parece interesante que habla de autoridad solamente dos poemas. Exacto. Porque a veces contamos el libro todo más grave y le robamos el tiempo a la compañera. A la compañera. A la compañera. de las cortinas que eran corridas por manos rápidas. Las carcajadas triunfales sacaban en silencio las paredes, lleno y viniendo por los corredores. Se oía el cuchicheo de las polleras, subían y bajaban deprisa por las collenas espaleras. El pianista pasaba sus largos dedos por las teclas en el alfil del piano, agitando la respiración de las poherías. Margaría la noche. Las risas corrían suelos inmatigables caballitos de madera, pero los pueblos se fueron durmiendo. La gente se volvió pálida y triste. El polvo dejó de invitar a la mucama que se volvió parte de la pereza de la casa. Ya nadie cambiaba los peraños del búcaro. Solo el viento daba rápidas órdenes al abrir y cerrar las puertas de los dormitorios. El núcleo subió con ladrón con la muralla y los resquicios de los caballeros. Son lágrimas mis ojos. Se vibra cerca, se ve. Esta poesía se llama, ya vendrán otros vientos. Ya vendrán otros vientos a agitar mis pestañas. Y les responderá primero una lágrima azul. Ya vendrán de vuelta, como queriendo despejar la pereza de la ufra, tras la que apenas se calazó. Ni siquiera tú. Y me preguntarás qué hice de lo azul, de lo húmedo. Estaban allí, ¿sabes? Esperaban un día de sol y se fueron ajando. Un tardío calor nuevo se los fue llevando. Vino otro viento, te diré. Simplemente otras manos. Nada más. Se me da. Y antes que puedas leer tu segundo poema, queremos, o sea, que nos comentes tu experiencia dentro del taller, ya que en el final también estaba hablando. Tu experiencia, si aprendiste algo, si algo se quedó contigo, si algo también se fue de vos. La experiencia fue muy positiva. Me ha agradado mucho. Conocer gente que es como yo, que gusta pensarse a través de las palabras, ¿verdad? Sobre todo el privilegio de estar al lado de una persona tan conocida y tan, con tanta experiencia que tanto nos puede dar y que con tanta, este, con tanta voluntad que ella comparte lo que sabe, ¿verdad? Es prolífica en su concepto, ¿verdad? Me ayudó a aprender sobre lo que hacemos, sobre lo que uno conoce a hacer. Me dio sobre todo mucho alimento de amor propio en el sentido de que me anima a que yo pueda publicar también porque no venía hace tanto tiempo guardado, ¿verdad? Y me gustaría seguir aprendiendo sobre esto, ¿verdad? porque es una cosa que antes no cumplí en el taller, ¿verdad? Y me parece muy interesante porque uno aprende. Aprende sobre el idioma, todo lo que sabes. Y me encanta saberlo. Muy bien. Aprende sobre el idioma, ¿verdad? Y me encanta saberlo. ¿Qué haces, amor, fuera de mí? ¿Qué haces, amor, fuera de mí? ¿Qué haces si sabes que te quiero? Que revoloteo tu sombra en un charco y aún estás lejos. ¿Dónde andas que no salen mis estrellas a buscar tu cielo? Estás tan lejos que tengo miedo que no estés. Te extraño, amor, mi sueño farsante, mi beso muy dulce, pero un poco beso. Te extraño, ojos de luna y cara de perro. Te extraño, o tal vez no. Tal vez extraño mi voz en tu ventana, mi luz en tu cielo. Te extraño y no sé por cuánto tiempo, amor verdadero. No me dejes caer. Álzame, que te quiero. Gracias. 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 Gracias por su invitación. Gracias. A ver. Un poema se llama The Encyclopedia Superficial. En tu textura me desahogo para tu superviérmico, rasmando cada letra sobre tu superficie de la pequeña. Me desconecto de mi mundo de manera que, por каких lugar, me desconecto del mundo a poder resistir, reemplazando tantas lágrimas por tinta para no ir a la vida. Me has convertido en el sustento de mis talentos y en el lugar donde mis penas encuentran su morada, pero él es y ha sido también la base de mi resurgimiento, donde encuentro la fortaleza para esta lucha encarrizada. Y es aquí donde surge esa dinámica del sentimiento y convierte la frase en metáfora. Tratando de calmar a ese corazón sediento y dándole un poco de esperanza. Este es ese viaje imaginario para meditar, un pedido del alma para que la lleváramos a nuestra atención, para ese cuento que nunca ha acabado, en esta lucha permanente entre la razón y la pasión. Un refugio donde el afectido encuentra su bienestar, un hogar temporal para el espíritu que ayuda a sanar, un espacio donde el poeta se compone al escribir, ese sitio donde la misificación vuelve a surgir. Y antes de leer tu segundo poema, también queremos que nos cuentes tu experiencia en este taller. Yo creo que comenzó en junio en junio, casi cinco meses ya. ¿Qué pasamos? Rapidísimo. Si quisiéramos que nos cuentes tu experiencia. Mi experiencia fue muy grande. Yo, inclusive, todavía es un novato en esta área, aprendí mucho el sumo de lo que yo he tomado, que yo he tomado en su enseñanza, la forma en que canteó la comentaría, la forma amena. Y, por supuesto, también de los compañeros, la forma en que canteó la oficina. Gracias. Gracias. Tres de la madrugada, y los espectros decretan el sacrificio del mar. En el vuelo de la muerte, el bautismo del iniciado comenzará, y de la sangre del abatío se mutirá. El canto de un gallo anuncia el amanecer, y las sombras de la noche han terminado de beber. Una noche más, y el bosque marido vuelve a sus descansos a un gallo. Gracias.